Y aquí seguimos con el Ministerio de Salud Pública que reportó este martes 1.002 nuevos casos de COVID-19 y notificó cuatro decesos que elevan a 4.174 el total de muertes en República Dominicana a causa de la pandemia. Veamos el informe con Rosemary Félix. El informe epidemiológico de este martes detalla que el país acumula 398.018 contagiados por coronavirus. De ellos, 388.999 se han recuperado y 4.845 son los enfermos confirmados a la fecha. Indica que 4.247 menores de 20 años, 1.469 embarazadas y 1.629 trabajadores de la salud han contraído el virus. Con respecto a los ingresados en la red hospitalaria, explica que de las 2.261 camas COVID-19, 570 están ocupadas para un 25%. En cuidados intensivos, hay 239 camas en uso de las 585 disponibles, lo que representa un 41%. En tanto que de un total de 469 ventiladores, 143 están ocupados por enfermos COVID-19 para un 30%. De los nuevos positivos reportados, 205 corresponden al Distrito Nacional, 185 a Santo Domingo, 90 a La Romana y 70 a Santiago. Este martes, por séptimo día consecutivo, Salud Pública reportó más de mil nuevos casos de coronavirus. Rosemary Félix, CDN.